Música Amigos de Ranchos de hoy estamos ahora aquí en Tepatitlán, Jalisco Estamos muy cerca aquí de lo que es la ciudad de Tepa Y nos encontramos con uno de los ranchos que verdaderamente más me entusiasma ver Que a pesar de lo seco tenemos muy buen ganado a nuestra parte de la espalda Es un ganado Big Master y Big Master nos demuestra con eso que es lo mejor Y nos acompaña su propietario, el joven Ricardo Gutiérrez, Rancho del Sausillo Ricardo que gusto y gracias por permitirme estar aquí en Ranchos de hoy en tu rancho Y la verdad pues me da gusto ver como a pesar de la situación tan crítica que están viviendo aquí en el país Y sobre todo aquí en tu área, que es de por sí una zona seca Vea el ganado, como está comportándonos re bien Gracias por estar aquí Gracias a ustedes, me da gusto que hayan venido Con mucho gusto estamos para servirles y que guste la gente venir a ver este ganado Estamos orgullosamente, tenemos este ganado desde hace 34 años Muy orgulloso porque tuvimos otras razas anteriores mentes Y en las aguas todas las razas están muy gordas, muy mantenidas Pero se viene en este tiempo duro de secas y estamos batallándole Razas se caen las vacas, ya no se pueden levantar, hay que echarlas al rastro Y este ganado, orgullosamente pioneros en la raza Big Master Podemos ver que los potreros están secos, pelones, ya queremos que llueva Y las vacas están en muy buena conformación Sin darles ahorita nada de comer, están en muy buena conformación Y pues ya al tiempo no hay nada de pasto Y el ganado aguantando Este ganado tiene seis características muy importantes Es lo manso, ahorita vamos a pasar ahí En medio del ganado nos va a dejar acercarnos Es muy noble el ganado Algo muy importante que tiene es la rusticidad Que de eso estamos viéndolo aquí, comprobándolo ahorita Que sin pasto que está seco, ya no hay Se están manteniendo las vacas y traen cría Y se están cargando unas Y a pesar de que no están en las mejores condiciones que se desearía Están muy bien, en buen estado las vacas Otra característica es el peso Nacen con chico peso Hembras alrededor de 28 kilos Machos alrededor de 36 kilos Al nacer Pero como vamos a seguir viendo Tengo toros de tonelada, 200 Pasadas de tonelada, 200 kilos Y nacieron chicos de tamaño Eso da una mejoría mucho a las vacas Porque es facilidad de parto Es muy bueno porque hay razas que pueden tronar la vaca O morirse la cría Y aquí no hemos sacado en muchos años Ni una vaca, ni con soga Solitos paren las vacas A las dos horas la becerrada ya le está mamando a la vaca Tiene muy buenas ubres Las vacas solitas no hay que atetarla al becerro Entonces se desarrolla muy bien Otra característica importante La longevidad Ahorita vamos a ver una vaca que tenemos de 17 años Le destete su becerra y está cargada Entonces hay ganados que no duran esa edad Y menos en estas condiciones Y podemos ver que aquí lo estamos teniendo Años atrás también he tenido hasta 19 años Con su cría Entonces pues esa es la longevidad Que necesita uno de ganadero Para no estar echando a rastro temprano Las vacas Pues como ven amigos Este joven impulsor de la ganadera del Big Master Aquí en la zona con su papá Quien fue el que pues decidió Y ya platicaremos con él Establecer esta raza Big Master Y fue de los pioneros Como él dice Más de 34 años En donde su papá decidió Pues darle por el Big Master Porque se cansó de tener varias razas Que pues de repente no daban Y pues entiendo que tú estás feliz Porque a ti ya te dejó digamos la responsabilidad De que no batallaras Pero a él le tocó batallar Según estuvimos platicando con él Pues amigos hay mucho que ver de Big Master Una de las razas que sin duda en México Me ha tocado personalmente estar Tanto en Tabasco En Chiapas En la zona de Tamaulipas En la zona de Veracruz Norte Por donde quiera que hemos andado Hemos encontrado un Big Master Bien adaptado Así es que vamos a ver muchas cosas Continuamos Aquí estamos en ancho de hoy Gracias y vamos a seguirle No le cambie de canal Bien pues oye y padrísimo O sea si veo que a pesar que ven que llegamos Gente Ahí están ya las vaquitas Están algunas rumiando Unas se levantaron para darnos la bienvenida Y vemos los lotes Como saben amigos El Big Master tiene diferentes tonalidades Tanto muy oscuro El claro Pintos rayados Como aquel que vemos atigrado Oscuro Y aquí estamos en un lote De todas las vacas Big Master No puedo creerlo Que a pesar de esta seca inmensa Que tremenda que tienes Se estén dando estos lotes aquí Que verdaderamente impresiona Que están en buenas carnes A pesar de que no están comiendo nada Vean ustedes tan raquítico Que están estas praderas Que tu papá instauró Y que yo digo De donde sacan forraje Como ven amigos Aquí están los lotes típicos De las vacas Big Master Que bárbaro Esta es la longeva Que me habías dicho Una de las que por aquí Esta la longeva A ver si la vamos en la cámara Aquí para que nos platiques Esta vaca Se un Amigos Nos va a platicar un poquito de ella A ver 17 años Si como podemos ver Es una vaca Vieja Porque tiene 17 años Pero Lo que queremos Es la longevidad del ganado 17 años Le desteté Ya su becerra Que andaba mamando Y la palpamos Hace 3 días Y está cargada Tiene 3 meses de cargado Entonces Como podemos ver No necesitan estar muy gordas Para cargarse Ni muy jóvenes Es una vaca 17 años Muy buena Estamos viendo Los colores Como decían La raza se conjuga De 3 razas Que son las razas Que lleva la Bitmaster Bitmaster lleva 50% de Brahman Características de rusticidad Lo que le dio el Brahman De poder En monte En cerro Se mantiene muy bien El Brahman Pero el Bitmaster Que mejoró Mejoró con el Hereford Tiene 25% En su conformación De la raza El Hereford Y eso es más cárnico Se mantiene en el cerro Pero no flaco Se mantiene en carnes Que eso es redituable Al ganadero Que es lo que necesitamos Y tiene shorton Que esa raza Es lechera Entonces yo estoy Destetando De 250 a 300 kilos Y unos un poco más De 7 meses de destete Que es un buen desarrollo Por la actitud lechera De las vacas Que tiene Entonces eso se desarrolla Muy bien Los becerros Y becerras Se va con rápido crecimiento Tiene mucha proteína Esta leche Y lo levanta rápido En su crecimiento Así es Y vale la pena Mencionarles amigos Que yo he estado En varios ranchos De Bitmaster De varios amigos Y gente que aprecio Por el Bitmaster Que han venido desarrollando En años El ejemplo De Napo de la Garza Que tiene el rancho El Caimán Por ejemplo En Chiapas Vengo Nuestro buen amigo Allá por la Libertad Nuestro buen ingeniero Se me fue el nombre Cabrera 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 Perdón Allá en la Libertad Valles Para todos Se hizo un saludo Y vemos que Todos los que tienen Bitmaster El rancho El conejo De un buen amigo El señor Rogelio Que va para Campeona Mañana Más deslavada Es una muy buena vaca Me ha dado muchas crías Y también como podemos ver Muy buena Ubre Muy buena conformación De vaca Muy buen tamaño Muy buen hueso Que es lo que Se desea En la raza Largas Buena conformación Muy profundas Y lecheras En las vacas Entonces estamos viendo Que aquí lo tenemos A pesar de esta Crisis de pasto De pasto Y mírate Allá hacia la derecha Allá va A su derecha La cámara Viene el becerrito No sé si es hembra O macho Pero se ve que viene Un becerrito Vean nada más Su estado de carnes Que se ve que la hembra Pues está muy buena Muy buena leche Vean nada más Que configuración De esta cría Que es una hembrita Que tiene la tonalidad Café No sabemos la madre Por ahí del estado No sé si es aquella misma O viene del norte aquel Ya son aquí Incluso tienes gestantes Y paridas aquí Pero me encanta Me encanta como está De vivaracha Y como tú dices Nacen pequeñas Pero desarrollan Algo Algo Muy muy típico Del Be Master Si La leche Con la proteína Hace que se desarrolle Muy pronto Estos becerros Muy muy rápido Nacen chicos Y a los dos Tres meses Estamos viendo Unos becerrones Becerras Y becerronas Ya el destete Estamos hablando De unos kilos De dos cincuenta Trescientos kilos Que ahorita vamos a pasar A ver los destetes Y son muy buenos tamaños El Be Master Tiene muy buenos tamaños Son vacas Medianonas Hacia grandes Son buenos tamaños Y vamos a ver allá al fondo Uno de los El semental Que todavía aquí anda montando A pesar de su peso Nos comentabas Cuando veníamos en el camino Que a pesar del peso Las montan Y aquí a pesar de la sequía Allá tenemos el toro Con el que estás Este toro Que edad tiene Y las características De él Para que pues vayamos viendo Porque hay gente Que los interesa Por la sangre que traes Sí, mira Este toro Es sangre De Rock Warrior Un toro americano Muy bueno Y características Anda pesando Alrededor de Nueve ochenta kilos Una tonelada Está Completamente De llano Y así anda Montando Hay personas Que no creen Aquí Lo podemos ver Que anda con las vacas Que él anda Cargando aquí A las vacas Y está pesando Alrededor de una tonelada Delgado Yo lo he puesto Ya para calificaciones De mil doscientos kilos Ya bien preparado Y ahorita anda Completamente de llano Y pesa una tonelada Muy buena sangre Muy buena conformación Un gran semental Que orgullosamente Es de nosotros Y aquí lo estamos trabajando Y vamos a aprovechar Para que veas Atrásito de él Ahí está amamantando Como les decía Ustedes tienen Muy buena ubre Las vacas Atrás de ese semental Si te asomas Un poquito Miguel Vas a darte cuenta De la característica materna Ver Esta es una escena única De esta madre Con la cría Es casi recién parido Y entonces Le está todavía Limpiando Todo lo que es Pues la suciedad Que sale Y vean Nada más La cría Debe tener un día De parida Tiene un poquito más Tiene una semana Pero se desarrollan Muy muy rápido Y si Estamos viendo La ubre De la De la vaca Muy delgada Y la becerrita Mándole Pues la leche A pesar de que No hay pasto Le da Varios litros De leche Al día Y pues Es orgullo De tenerla Aquí Pues vamos a ver Mucho amigos Aquí realmente En este rancho El Sausillo Uno de los ranchos Pioneros de Bien Master Que finalmente Decidieron por lo difícil Que es Es un rancho pequeño Digamos de 60 hectáreas Cuando mucho Vean nada más Que buenas Que buenas imágenes Está tomando Nuestro buen amigo La cría Vean que hermosa Ahí como se para Como está Vean lo bien nutrida Que se ve Lo que la madre Le está aportando Esta cría preciosa Y esta es hija De este torete Bien pues aquí estamos En uno de los ranchos Que más orgullo Nos da De conocer Porque están En la plena saca Y a pesar de ello Vean nada más Los kilos No se ven desmejorados Estamos en Rancho Y hoy amigos Continuamos No se ven desmejorados Pues amigos de ranchos Hoy estamos aquí Con el tesorero De la Confermación Nacional Ganadera El ingeniero Manuel García Un amigo de muchos años Y pues realmente Me siento muy motivado Por todo el ambiente Que se ha dado En esta asamblea Que llevan aquí a cabo En Puerto Vallarta Algo verdaderamente Sin par Y casi ya por cumplir Los 75 años ¿Verdad? Si estamos ya En el mes de julio Se cumplen formalmente Los 75 años De la confederación Prácticamente estamos Festejando precisamente La asamblea Número 75 Y pues Un lugar muy bonito Vallarta Un estado Que siempre Se ha caracterizado Por su hospitalidad Además de que Pues son el origen Y raíz De una cultura Del campo mexicano Pues muy especial Y muy Sin Sin querer menospreciar En ninguna de las demás zonas Donde otros somos Pues tienen un lugar Muy especial No solo entre los mexicanos Sino en Un posicionamiento En el mundo ¿Verdad? Por sus Por todas sus artes Y todos sus trabajos Así es Que desarrollan aquí Los calicienses Pues fue una buena elección Sin duda Ingeniero Haber elegido aquí Y ya tenemos Los Cabos Para el próximo año Según también va a ser Sensacional Porque baja También participa Con ganadería En lo que es Baja California Sur ¿No? Así es Así es Bueno primero Pues aprovechar la ocasión Para expresarle Al gobierno del estado Primeramente Pues a nuestros colegas Ganaderos de Jalisco Al Consejo Directivo De la Unión Y a los ganaderos Jalicienses Al Al estado De De Jalisco Muy en particular Al señor gobernador Que Tuvo mucha deferencia Y muchas atenciones Para con nosotros Nos ha dejado Una Gran impresión A todos Y por supuesto Pues a la ciudad De Vallarta Que Como una ciudad Madura En turismo Pues se caracteriza Por una gente Muy hospitalaria Muy amable De la cual Estamos muy contentos Lamentablemente Nos tenemos que ir ya pronto Pues si Desafortunadamente Pero lo que si fue importante Y nos dejó evidencia Que más de Mil quinientas personas Tuvimos El día de ayer En la noche Un evento sensacional Y donde si Lo notamos Porque estuve Entrevistando a mucha gente Pues que todos Confluyen Alrededor de lo que es La confederación Todos los ganaderos De México Notan el trabajo Que ustedes han hecho En muchos aspectos En el caso particular Del fondo de aseguramiento Que es algo Son nuevos tiempos Y ustedes están ofreciendo Pues cosas maravillosas Que antes no se tenían Bueno pues la organización Ha pasado por varias etapas Queriendo ser muy sintético Pues pasamos en un tiempo Donde transitamos Acerca de la defensa De la propiedad privada En México Creo que somos Una de las organizaciones Que defendieron La propiedad privada Con más antigüedad En este país Después pasamos A aquellas luchas De los famosos Precios oficiales Que limitaron mucho El desarrollo De la ganadería Después también La participación En campañas sanitarias Parece ser Que a algunos funcionarios Se les ha olvidado Lo de la aftosa De los cuarentas Que nos tuvo Nueve años sin exportar Y que finalmente Se recuperó Y todo el trabajo Sanitario Que hemos coadyuvado Con el gobierno Que ha permitido Que tengamos a México En un estatus privilegiado En materia sanitaria Lógicamente También la organización Pues le hemos dado La oportunidad A los colegas De tener Pues una ganadería organizada No es una falsa presunción Pero tenemos Alrededor de mil novecientas Oficinas Diseminadas A lo largo Y ancho del país En otras tantas Asociaciones ganaderas locales Y eso habla De presencia De posicionamiento ¿Cuál ha sido El camino? El servicio Hoy los tiempos Han cambiado Hoy trabajamos En la certificación Para la movilización Trabajamos En temas De sanidad Trabajamos En temas De comercio Internacional Unos En materia sanitaria A través De las relaciones Bilaterales Que tenemos Con los Estados Unidos Y que van En caminadas A la exportación De becerros Otras Con la Secretaría De economía De economía En caminadas A la exportación De cárnicos Que ya es algo Que si bien Pudiera considerarse Un tanto incipiente El crecimiento Ha sido Bastante rápido En los últimos años Y yo espero Un gran futuro Para la ganadería De México Tanto de porcinos Como de bovinos Que en fechas próximas Estaremos exportando Grandes cantidades De carne Y eso Nos ayudará Mucho A los ganaderos A poder tener El productor primario El valor justo De los becerros Es decir Que se reciba El precio Del becerro A un valor internacional Para que la ganadería Siga siendo rentable Para el productor primario Que es el más pequeño Creo que hemos Seguido trabajando En otros temas Como son La capacitación Como son Decíamos El tema De certificación También La organización Ganadera Que es un tema Importante La defensa De las organizaciones En el tema De tratados Y de cosas Que lesionan La producción Primaria Del país Y siempre En ese Origen Que nos da La ley De ser un órgano De coadjuvancia En las políticas Públicas Agropecuarias Del gobierno Federal Ahora bien Por otro lado Dentro de las cosas Que hemos ido Desarrollando O actividades Pues ya llegamos A una etapa Donde los riesgos Es algo muy importante Primero Porque el cambio Climático No es Ya un Diálogo Ni es un Ni es un tema De conversación Es una realidad Hoy por hoy Tenemos Lo estamos viviendo En el norte Sequías Más largas Y las temporadas De lluvias Períos De lluvias Más fuertes Más torrenciales Que hacen más daño Esto dentro De las actividades De los ganaderos Nos obliga Tenemos que administrar Los riesgos Hay riesgos Que administramos A través De hacer un siglo De guardar pacas En el rancho De tomar prevención Con vacunas De preparar potreros Para las Épocas difíciles De tener sistemas De distribución Y almacenamiento De agua Para padecer Menor las sequías Pero hay algunos riesgos Que no podemos Prever Y para ese tipo De riesgos Dentro de los programas O procesos De administración Está el de adquirir O trasladar Ese riesgo A un tercero Y eso se hace A través de los fondos La confederación Ha creado Hace tres años Un fondo Que nos ha permitido Tener una mutualidad Sin fines de lucro En donde le prestamos Una serie de servicios De protección Al ganadero Primero Tenemos a nivel nacional Todo el acto nacional Protegido contra Enfermedades exóticas Y luego tenemos también Contra lo que se llama Mortalidad en exceso Es decir Cualquier acto Que se empiecen a morir Sus animales Por encima De su promedio Se le empiezan a pagar Pero cuando se le empiezan a pagar Se le pagan desde la primera O sea Hay una franquicia Pero no es un deducible Ese es el segundo punto Hay otro tema Que siempre hemos sido criticados Los ganaderos En dos aspectos Uno que deforestamos Cosa que es totalmente Falsas Porque la deforestación Sabemos de dónde viene No nos podemos engañar Y la otra Este Que somos enemigos De la fauna silvestre Ambas cosas falsas Dentro de los seguros Que tenemos Hemos adquirido Un seguro Que protege Al ganadero Contra los ataques De depredadores Y ese seguro Permite Que cuando un ganadero Lastimado No tenga que matar Un depredador Simplemente Reporta el daño Nosotros lo reportamos A Semarnat Y le indemnizamos Los animales Que se desarrollan Recientemente Hace un año En la asamblea Pasada de León Y hoy se ratifica Con los fondos Que se han administrado Con limpieza Y con honestidad En la organización Y con las reclamaciones Juiciosas De los ganaderos De México Que debemos De reconocerlo Hemos logrado Que nuestros fondos Sociales Estén incrementados Entonces eso nos permite Tomar alrededor De 40 millones De pesos De nuestros fondos Y sin costo Para el ganadero Que está en Progan Le damos un seguro De protección De riesgos patrimoniales En el mes De julio pasado Recién adquirido Ese Indemnizamos Alrededor de 500 unidades De producción En Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas Que fueron muy golpeados Por el Alex Posteriormente Veracruz No me acuerdo Otro de los ciclones Creo que Carl Entonces y ya Después partes más abajo Por allá Tabasco Que fue menos Todos ellos Alcanzaron indemnización Finalmente repito El fondo tiene Cuatro Protecciones Para los ganaderos Estamos esperando Más servicios Más Y nosotros queremos Formar esa cultura De prevención A través de Uno de administrar el riesgo A través del conocimiento La capacitación Y las buenas prácticas Y el otro A través de contratarlos Y ahí es donde Las mutualidades funcionan Porque este seguro Tiene la característica Primero De que solamente Tomamos el 8.7 Del subsidio nacional Y somos el fondo De aseguramiento Más grande De América Latina Y quizás del mundo Tenemos 387 mil Asociados Todos protegidos Entonces realmente Ha sido un trabajo Creo muy visionario Del consejo Debo reconocer El trabajo De los colegas De nosotros Y ha sido también Que ese trabajo Que ha hecho el consejo Ha sido apoyado Por los ganaderos Que constituyen Las asambleas Que son los órganos Máximos Que nos rigen Creo que esto Habla De la vigencia De nuestra organización De que 75 años No han pasado En balde De que somos Una organización Joven Porque se sabe Acomodar A los tiempos Y sabe Vivir los tiempos Dentro de esto Vamos a seguir Trabajando en más cosas Sobre temas De administración Y algo que ya Lo hemos tomado En la agenda De la confederación Es el asunto Del cambio climático Ya nos hemos relacionado Con una red importante De investigadores De universidades Del país Y del extranjero Con algunas entidades Del gobierno La secretaría FIRA Y otros Y vamos a tener Una agenda De los ganaderos Respecto al cambio climático ¿Y qué es una agenda? Que nosotros queremos Primero que haya La comprensión Del ganadero Que entendamos Ese fenómeno Y que propongamos Políticas públicas Que no sean De estirar la mano Nosotros queremos Proponer Políticas públicas Que estén Dirigidas A mitigar A remediar O a mejorar Los efectos De este cambio Y eso se hace A través De una ganadería Sustentable Haciendo uso Responsable De los recursos Naturales Que entre paréntesis Tenemos el encargo De más de la mitad Del territorio nacional Ya que 110 millones De hectáreas De este país Que son más de la mitad Están dedicadas Precisamente A la ganadería Y que tampoco Están por casualidad Porque hacemos ganadería Porque México Es una gran extensión De tierra estéril Particularmente El norte Es la gran área Y que no hay Ninguna viabilidad Económica En esas tierras También para lo que Nos critican Respecto al carbono Y respecto al gas metano Esas El ganado Es de los muy pocos Animales Que toman energía solar A través de las hojas Y los pastos Para producir Carne y leche Esa carne Y esa leche Que primero combate La pobreza En las zonas marginadas Le da oportunidad De comer a la gente Y les da la oportunidad De que tengan un dinero Con que pasarla mejor La gente que trabaja En el campo Y de sus familias Por eso estamos muy orgullosos De pertenecer a la organización Y de trabajar con ella Y lo hacemos Con mucho cariño Y mucha pasión Los que queremos Este México Hacemos uno mejor Hacemos uno mejor Pues a platicar Con gente como usted Realmente a mí Me deja muy grata La sensación Porque refleja Verdaderamente Lo que se hace Y mucha gente A través de este programa Pues podrá entender Con la claridad De sus palabras Y de su pensamiento Lo que México Vale para todos Nosotros En números En cifras Y en el trabajo Que hacen un equipo Maravilloso Que tienen ustedes En la confederación Y pues que bueno Que tenemos un tesorero Como usted Que verdaderamente Sabe de números Y sabe cómo Lograr el impacto Para que este país Sea sustentable Y ya lo dice Y pues la verdad Me siento muy privilegiado De una entrevista así Nosotros estamos muy gustosos De poder hacer eso Y pero fundamentalmente Que la organización Transitemos Hacia México Que queremos Este que estemos seguros De que si estamos andando En los caminos firmes Así es Este que no Nos dejamos llevar Por modas Así es O por falsas corrientes Hoy Vivimos una época Del marketing Hoy creamos reputaciones Y destruimos reputaciones En segundos En segundos Lo podemos ver En los medios De todo el mundo Así es Lo acabamos de ver En los Estados Unidos Con un personaje Creo que El trabajo sostenido Acaba siendo La verdad Y por otro lado Que la gente Que se dedica al campo Y en particular Los ganaderos Aparte de Les digo yo Que es el sector Más noble Que hay en este país Que somos Los más nobles De este país Los heroicos ganaderos Atrás de los ganaderos Hay mucho conocimiento Y los hombres viejos Quizá Sean hasta sabios Por eso se ha mantenido Este país Aunque no lo crean Algunos otros grupos nuevos Sí pues afortunadamente Tenemos un México Como dice usted Sustentable Todavía mucha gente Cree en él Y yo creo que Este tipo de Experiencias De platicar con gente Como usted Pues a los que lleguen Amigo usted Televidente Confía que tenemos Un gran país A mí me toca viajar mucho Y cuando estoy en el extranjero Me doy cuenta que Por ejemplo El potencial de exportación De carne Es estupendo En Chicago Acabo de estar Y hay una demanda Hay un boom De la carne mexicana Yo en lo particular El otro día Organicé una carne asada Ahí en Wisconsin Y fui a un lugar Donde pura rachera De origen De las engordas de México Exportada principalmente Por gente Que tiene engordas Aquí en México Y eso me llena de orgullo Y la gente que comió La rachera Dijo Que sabrosa La carne mexicana Y hay un boom En Estados Unidos No solamente Los mexicanos La consumen Que viven ahí Que es una buena cantidad Hay un boom Porque el americano Está buscando Precisamente ya La carne mexicana Por lo sana que es Tenemos muchas oportunidades Todas las regiones De la costa Particularmente La costa del Golfo De México Tienen un gran futuro Con la carne producida Con pastos Muy bien Y creo que Que pronto vamos a estar Muy bien posicionados En mercados internacionales Para bien de todos Pues muchas gracias Ingeniero Por esta entrevista La verdad amigos De Ranchos de hoy Yo creo que Pues vale la pena Oírla Y reoírla Porque lo dice Con mucho fundamento Alguien que conoce Y ama a México Él tiene pasión Por la ganadería Y tiene pasión por México Gracias Gracias Muy amables Amigos de Ranchos Estamos ahora aquí Con la gente de Guerrero En esta confederación Estamos con Humberto Zapata Él es el encargado Todos los aspectos De ganadería Del estado Muchas gracias Por estar aquí En Ranchos de hoy Muchas gracias Buenos días A tus órdenes Muy buenos días Y estamos también Con el buen amigo Mastache De allá de la zona Guautemos Mastache De la Unión De la Unión Ganadera Regional del estado De Guerrero De Guerrero Bueno pues platíquenos Que los hace haber venido Aquí a este evento De la confederación En Vallarta Bueno yo vengo En representación Del gobernador del estado El licenciado Ángel Aguirre River Actualmente ocupo La tituladidad En la subsecretaría De ganadería Y pesca Del estado Y la Unión Ganadera Del estado Hizo el favor De proponer El nombre del gobernador Para que pudiera Recibir un reconocimiento En esta importante reunión De los ganaderos A nivel nacional Pues que bien Humberto Y realmente pues Lo importante es que En Guerrero yo oigo Que muchos de los ganaderos De Guerrero Pues son muy entusiastas De mejorar su genética Y hoy en día Guerrero yo creo Se distingue por tener Muy buena ganadería Por todo lo que se ha invertido Con programas de gobierno En este sexenio Sin duda va a ser un éxito Todo lo que se está apoyando Para la ganadería Ahí en el estado Si efectivamente Guerrero Ocupa el décimo lugar A nivel nacional En inventario ganadero Traemos un inventario De un millón Trescientas mil Cabezas de ganado Producimos Ciento cuarenta mil Becerros al año Que se venden A diferentes A quince diferentes Estados del país A nivel nacional Somos el sexto lugar En producción De becerro Para la engorda Y ocupa la ganadería El cuarenta y cinco por ciento De lo que es El territorio estatal Tenemos un padrón De cuarenta y cinco mil Ganaderos En el estado Y están distribuidos En los ochenta y un municipios De nuestro estado O sea que Guerrero Pues la verdad Es un estado privilegiado En los últimos seis años Se han invertido Más de ciento treinta millones De pesos Concurrentes Con la federación Para el aspecto De la sanidad Estamos libres En enfermedades de aves En enfermedades de cerdo Y actualmente Estamos en proceso Tenemos ya la Erradicación En el estado En las campañas De Bruselas Y tuberculosis Y tenemos un área De diez municipios Que ya estamos En acreditado preparatorio Oye pues muy interesante Se ve que por algo Estás tú Encargado De esa oficina Porque se ve que Conoces al detalle Los números Y pues eso es Lo que es Dar resultados A partir de ahí Bueno Tratamos de cumplir Hasta el límite De nuestras posibilidades Y hoy venimos Con mucho gusto A acompañar A los amigos De la Unión Ganadera Con los que hemos Estado trabajando De manera coordinada Así como con el Gobierno Federal Y comentarte Pues que tenemos En proyecto Un importante Pues Logro que queremos Ojalá y nos pueda Apoyar la federación En un programa Que tiene que ver Precisamente Sobre las campañas De Bruselosis Y tuberculosis Y que creo yo Que el Estado Tiene muchas posibilidades De dar la sorpresa En este rubro A nivel nacional Pues un interesante reto Y sin duda Lo vas a lograr Porque se nota Tu entusiasmo Y tu juventud Y sobre todo Pues en ese trabajo En equipo Que están haciendo Con la Unión Allá de Guerrero Y que nuestro buen amigo Cuauhtémoc Platícanos Realmente pues sí Están haciendo un trabajo Que últimamente Están empujando Como dice él Los números fuertes Hacia una mejor ganadería La verdad pues que sí Es bien cierto Y también Con el apoyo ahorita Del gobernador Licenciado Ángel Eladio Aguirre Rivero Pues que Tenemos la fortuna De que Pues es ganadero Cría ganado suizo De registro Ganado Brahman De registro Y allá en el 1996-99 Fue ya gobernador Interino Y pues en aquel tiempo Se llevaron Se llevaron a cabo Dos eventos Muy importantes Tuvimos la Una nacional De ganado suizo Y una nacional De ganado cebu Y pues bueno En la de ganado suizo Se quedaron Mil sementales Entonces digo Ya con De sobra Sabemos que El entusiasmo Del señor gobernador Y ahorita del equipo Con el que se hace acompañar Y pues eso nos da la garantía Que en los próximos Cuatro años Como Unión Ganadera Como ganaderos Del estado Pues tenemos todo el apoyo Tenemos la decisión Y que en verdad Bueno Saben el terreno El campo Que estamos pisando Los ganaderos Y eso para nosotros De verdad Nos da Mucha fortaleza Y pues no nos queda Más que a nosotros Agarrar Agarrar el asunto Y entrarle Con nuestro trabajo Muy bien Agarrar el toro Por los cuernos Como dicen Coloquialmente Pues por último Yo creo que esperamos Durante Pues el mandato Del señor gobernador Como dices tú El entusiasmo Hacia la ganadería Se va a ver Más reflejado ¿Podrá haber otro Acapulco Aquellas muestras De ganadería Para estos próximos Tiempos? Yo creo que sí De hecho Fracasamos en el primer Intento El día de ayer En llevarnos la sede De la próxima Convención De la CNG Más sin embargo Hemos platicado Con el licenciado Cházaro Y yo creo que vamos A insistir Para que En el marco De la convención Del año próximo Pueda ser Acapulco Sede para el 2013 Muy bien Y ya hay algunos indicios De algunas asociaciones De criadores nacionales En donde quieren Que Acapulco Vuelva a ser la sede Pues para Exposiciones nacionales Importantes Te hablo de la exposición Nacional de ganado Suizo Y probablemente La exposición Nacional de ganado Cebu Muy bien Y yo creo que nosotros Vamos a estar trabajando En este sentido Y pues como siempre El gobernador del estado Lo ha dicho Y lo ha reiterado Pues la ganadería Es prioridad Para nosotros La ganadería Trae una derrama Económica De 2.500 millones De pesos al año Para 45 mil Productores Entonces creo Que esa es parte Fundamental De la economía De los guerrenses Y existe toda la disposición Del gobernador del estado Del secretario Sofío Ramírez De impulsar Este sector Muy bien Pues esperemos Que se realice En Acapulco Porque realmente Tiene las condiciones La actitud La gente Y yo creo que seguramente En 2013 Estaremos por ahí Amigos Para que vayan Preparando sus maletitas Porque Acapulco Es algo Que no tiene comparación Así que amigos Este Ranchos de hoy Gracias Humberto Muchas gracias Muy amable Por estar aquí En Ranchos de hoy Muy amable Y gracias Cuauhtémoc Por tu presencia Aquí en este programa Gracias por Por esta entrevista Bien Amigos continuamos Este Ranchos de hoy Aquí en la Confederación En Vallarta Continuamos Pues amigos Estamos en Minelaza Con John Michael Michael Realmente pues un evento Único Aquí en este Vallarta 2011 Fíjate que ha sido muy padre La fluencia de gente Impresionante Y pues realmente Lo que uno busca Gente directamente Del sector Relacionada con el sector Y que vive Y come del sector Y pues ahora si Como dicen No puede faltar Minelaza Aquí en un evento Como este Muy ganadero Al contrario Tu sabes Polo Nos encontramos Constantemente en los eventos Y tratamos de estar siempre Pues en contacto Con la gente Tratando de aportarlo Nuestro día con día Y gracias a programas Como los tuyos Pues tenemos también Mucha difusión a nivel nacional Y pues hombre Que mejor Saludarte en esos términos Pues muchas gracias Realmente pues Nos hemos encontrado En muchos eventos Pero ahora uno Que viene muy importante Ustedes van a participar Y ustedes van a participar activamente Es en la copa Minelaza Beefmaster Es correcto Fíjate que este año Se instituyó ya La copa Minelaza Con la raza De ganado Beefmaster Estamos pues muy ilusionados Estamos muy ilusionados De apoyarnos en esto Y de igual forma Tratar de ver Como promovemos Un poco más La raza Como sabes Y hemos comentado Muchas veces Minelaza Pues viaja por todos lados Vamos ahora a Colombia En el mes de julio Correcto Y la idea es Tratar de darle Esa promoción Entonces Empezamos ahora Con una nueva raza Muy entusiasmados Contentos Y la idea pues es La filosofía de Minelaza De siempre Tratar de que con la copa Minelaza Incentivemos al ganadero A cada día Trabajar mejor Y hacer mejor genética Pues que gusto Y que orgullo Saber que Minelaza Crece para Sudamérica No solamente Centroamérica Que está cubriendo Sino que ya Extiende una red De beneficios Para muchos de los ganaderos Mira afortunadamente Si ya tenemos Desde hace cuatro años Incursionando Desde Centro Hasta Sudamérica Obviamente México Gracias a Dios Pues hemos logrado Muy buena posición Sobre todo con apoyo De gente como tú Entonces pues vamos Caminando muy bien Gracias a Dios Estamos en eso Pues él es otro De los apasionados Por hacer una mejor ganadería Y con Minelaza Los resultados Favorecen mucho Sobre todo cuando hay seca Como las que estamos padeciendo En este país En esos momentos Totalmente Minelaza pues tú sabes Que te apoya En cuanto a la suplementación En época de lluvia Pues te ayuda Que se asimile mejor La nutrición Y en época de secas Apoya para que el ganado No se te caiga tanto Y se mantengan Buenas carnes Y puedas ahorrarte O sea Gastos de veterinario Una serie de cosas Que vienen aunadas con eso Muy bien Pues amigos Si usted tiene ganado Que lo quiere apoyar más Utilice Minelaza Porque no lo va a dejar Abajo de nadie Continuamos Gracias Gracias a ti Polo Un placer Hola amigos televidentes De Ranchos de hoy Seguimos con Engordas de ganado En este momento Quisiera Presentarles a ustedes A Rafael Osorio Nuestro amigo Y responsable De una de las engordas De la zona Una de las engordas Más Características En tradición En años Pero sobre todo En rentabilidad Y obviamente Productividad Rafa ¿Cuáles serían Tus consejos Para monitorear Desde el punto de vista Financiero Una engorda? ¿Qué consejos prácticos Nos puede dar Para todos aquellos Que tienen la intención De entrar a este negocio Tan bonito Como es la engorda Del ganado? Gracias Bueno Primero que nada Muchas gracias Por la oportunidad De manera básica Hay tres indicadores Que son los principales Que nos pudieran decir El desempeño económico De un corral de engorda Es el costo por kilo incrementado El incremento diario Y la conversión alimenticia La conversión alimenticia Representa Cuántos kilos de alimento Está comiendo el ganado Para hacer un kilo de carne En base a esos tres indicadores Nosotros podemos monitorear El costo de la fórmula Un error que normalmente Se pudiera cometer O fácilmente se comete En un corral de engorda Es asumir que las fórmulas O el alimento Que está consumiendo el ganado Es constante Realmente La variación de precios En los insumos Puede ser muy rápida Y la mayoría De estos insumos Son estacionales Cuando hay oportunidad De comprar algo Tienes que comprar Tienes que prepararte Abastecerte Y muchas veces reformular Una, dos, tres, cuatro, cinco Cuántas veces sea necesario Para que mantengas Un buen costo Por kilo incrementado El costo por kilo incrementado Se determina A partir de la conversión alimenticia Pero también sería un error Caer en decir Que sólo cuides El valor de la conversión alimenticia A veces tu conversión Puede ser muy buena Pero con un alimento Que es muy caro Y con un costo por kilo Incrementado altísimo Entonces, básicamente En el equilibrio De esos tres indicadores Es muy práctico Llevarlo Es sencillo No es complejo De comprender Y puedes monitorear Cada vez que se va un lote Saber Cómo está funcionando Tu engorda Una pregunta técnico comercial Dentro de estos tres parámetros Y con la experiencia Que tú tienes Cómo han venido A beneficiarte El uso de levaduras vivas En esta parte Del proceso de alimentación Conversión Ganancia diaria Bueno, básicamente Para nosotros La levadura Es un muy buen seguro Cuando llega un ganado De recepción Está muy propenso A no comer el alimento De inmediato O conforme va avanzando El proceso de engorda A diarreas Entonces, cada kilo De alimento Que está comiendo Ese animal Pues finalmente No se va a convertir En carne La levadura Evita ese problema Mejora la digestión Dentro del rumen Genera un ambiente Anaeróbico Que permite Que otros ingredientes Que son caros Como la morencina sódica Funcionen de mejor manera Y nos permite Un mejor Vaya No vamos a perder kilos Por causas de diarreas O un mal ambiente Dentro del rumen Pues amigos Nada más recordarles Que la alemana Nutrición animal Cuenta con dos productos Para la engorda Leviusel SB Y Leviusel SC Si necesitan más información Por favor Vean Los números Y el email Que está En la parte de abajo De nuestras pantallas Agradecemos a Ranchos de hoy Al doctor Polo Rocha Por esta oportunidad Y seguiremos Cooperándole En estas cápsulas técnicas Música Música Pues aquí estamos con la vaca 152 de aquí Esta es una de las Tengo entendido que es la del calendario Me está descomendando, que hermosa vaca Y a pesar de la seca, ve que bonita está Sí, está muy bien Conformada esta vaca Y orgullosamente fue la campeona 2010 aquí en la feria de Tepa Abril Orgullosamente En Tepa Abril, pues obviamente La llevé bien comida y ahorita Que ya se, que está de llanos Se ha mantenido en muy buenas Carnes y ya sin Darles ninguna ayuda de comida Estamos viendo una vaca Campeona, muy bien conformada Características de la raza Y aparte yo les Destesté su becerro ahí en la feria De 313 kilos Al destete a los 7 meses Y obviamente se me vendió Luego, luego ahí en la feria Alcanzan buenos pesos A mí me gusta mucho el color Es un color rojizo A tipo ladrillo Y está muy bonita Por eso es careta negra Este Con cejas, que bonita A ver si voltea la cámara Echale un chiflido Pero ve nada más Que hermosa Sí, es muy hermosa Son los colores Ahorita que más La gente les está gustando Rojo encendido Con negro Unos aplomos muy negros Muy bien conformada Que sirve para Pedazos pedregosos Y todo Tiene muy buena pezuña Y pues características Orgullosamente De aquí Nacidas También podemos decir Que aquí de estas vacas Que estamos viendo Tenemos el orgullo Que todas son nacidas En este rancho Entonces Ese es un orgullo De la genética Que tenemos aquí No son traídas De otro lado Todas las vacas De rancho Que tenemos Son nacidas De aquí Vas seleccionando Tú misma Tu propia selección Para tener Lo que estamos viendo aquí Que la gente Cuando viene a comprarte Saben que se van a llevar calidad Y sobre todo ya Animales que están Bien acostumbrados A estas recias secas Sí Están acostumbrados Porque hay ganado Que no está acostumbrado A comer Que le están dando Y nosotros Orgullosamente Nos gusta Que el ganado Este de potrero La verdad A la mayoría De mis clientes Se van Y se los llevan Pues en carnes Medianas Normales Y me hablan Y me dicen Oye se me puso mejor El toro Entonces Es orgullo De que vaya Y les llegue mejor A su rancho Y que no tengan Que estarle No le tengo que dar A tu ganado de comer No al contrario Llegan y se les pone Mejor en sus praderas Y sin tenerles Que estar cuidando Ni gastando Más Dinero A un ganado Y solamente De repente Pues un catosalito Para que la vaca Si está un poquito caída Y un poquito flaquita Después eches un catosalazo Para que De Bayer Para que Se levante Y empiece Pues a comer bien Cuando se van Como dice Cuando se van En la mudanza Claro que si Si sirve O un Vitamina D De Bayer Este Les ayuda En las secas Porque pues Están Obviamente De caídas Que no tienen Nada De pasto Y claro Que si Es muy bueno En este tiempo Aplicarles una dosis Muy bien amigos Pues ya lo ven Aquí estamos En el rancho El Saucillo Uno de los ranchos Que verdaderamente Llenan de orgullo A Tepatitlán Jalisco Porque de aquí Salen los mejores Big Masters Continuamos Bien pues amigos Estamos aquí En el lote De las novillonas Estas novillonas Ya este lotecito Parece que hay Varias gentes Anotándose Para llevárselo De un jalón Que es lo que más Combina Venderlas todas De un jalón Están preciosas Y aquí Me nos dices Tienes un lote De entre Nueve y diez Meses de edad Si así es Estamos viendo Un lote De ocho Nueve y diez Meses de edad Precioso De unas becerras Novillonas Que están a la venta Nosotros Dejamos Lotecito Es un Hato De setenta Vacas El criadero Muy seleccionadas Y diario Vendemos Algunas Unas becerritas Pues para seguir Manteniendo El ganado Y pues vender Y que la gente Dea conocer Esta raza Que la presumimos Entonces nosotros Aquí tenemos Diecisiete Becerras De ocho Nueve y diez Meses Muy bonitas Y herradas Con su registro Nosotros Damos El registro De la asociación Les damos También Tratamos de proteger Al cliente Les ponemos un suero Para el retiente Muy importante A cada animal Al entregar También le echamos Para mosca y garrapata Tratamos de proteger Al cliente Para que se las lleve Se adapte muy fácil A sus potreros A su rancho Que no se les vaya A morir alguna Y bueno Protegerlo Para que conozca Esta raza Y estas Este becerras Yo las tengo aquí Sin toro Porque tratamos De protegerla Que no Paran tan chicas Porque esta raza Es muy frontera Si yo a los nueve meses No les pongo Toro Se cargan Ya Ya hemos logrado Que a los dieciocho meses Paran Entonces Nosotros lo que tratamos Es esperarnos Hasta los doce meses Para echarles toro Para que anden pariendo Alrededor de los dos años Que lo mejoren la raza Muy bien Pues como ven Hay más que ver Aquí estamos Con un lote Vino a que le tomen Su foto especial Y pues aprovechen Para que lo admiren Y junten su lana Para que se anoten Y vengan a comer Estos lotes aquí Este es Rancho De hoy amigos Estamos aquí Desde Tepatitrán Jalisco En las fiestas De Tepa Continuamos Pues ahora amigos De Ranchos de hoy Estamos en lo que es El lote de los Cemental Los prospectos de Cemental Ve aquí Tienes toda tu selección ¿Qué edad tiene todo esto Para que nos presumas? Y te aseguro Que mucha gente Que ve el programa Ranchos de hoy Desde Chiapas Hasta Ensenada Van a quedar Estos lotes Porque a mí Ya me tienes Bien bien Asombrado Que bueno Me da gusto Por eso nos gusta Invitar a las personas Que vengan y los vean Con gusto Quien quiera venir Está invitado A este rancho Y miren Aquí podemos ver Una becerrada De nueve meses A doce meses Este es más grande Que hay Aquí tiene doce meses Y es un gran Gran Este prospecto A Cemental Este lo entregamos Mañana Está ya vendido Lo entrego mañana Pero para que vean Que no me dejan Ni tenerlos grandes Se los llevan Chicos De edad Tiernos Porque la gente Ya se los quiere llevar Este les gusta Y dan muy buenos precios Pero estamos dando Calidad sobre todo Estamos viendo Que en la raza También aquí Tengo muy buena Conformación de lomos Porque empezó la raza Cuando inició En sus inicios Un poco pandos de lomo Y ombligos muy largos Y nosotros Gracias a bases De la genética De meter muy buenos Ementales Semen Y logramos Emparejar los lomos Y ombligos Más recortados Para que sirva cerros O donde haya mucha breña Que no se vayan A lastimar los ementales Y se nota Y este por ejemplo Me tiene sorprendido Vean En la cámara No sé si lo alcanzas a tomar El lomo O sea El espacio De la De la espalda Ahora si De carnes Lo que da Y vean nada más Que el tamaño De este De este precioso Rojo Rojo ladrillo Vean nada más Ahí lo tenemos Se viene acercada A la cámara Esto habla también De que están bien manejados Como dices No, ni a caballo Ni nada Y están adaptados A andar a pie Aquí en el rancho Aquí del saucillo Que quiere robar La cámara Y aquí está Ahí muestra la nobleza Lo tranquilo Que está Se ve que traes Muchos turistas Aquí a verlos Porque no están Nada Nada Desadaptados A la sociedad Se ve que aquí Viene mucha gente Porque están aquí En la malla Realmente están De curiosos Todos Eso habla Verdaderamente De la nobleza De estos animales De lo De lo tranquilitos Que son Sí Muy tranquilo La gente Antes pues había razas Muy bravas Nada nobles Y ahorita la gente Se va muy convencida Porque el chiste Es que el ganadero Vea a su ganado No que se vaya el ganado A otro rancho Andemos batallando Aquí nuestros Lienzos O nuestros Potreros Están con alambre Y están algunos Postes quemados Y el ganado No se sale De su área Que nosotros Tenemos O sea es noble No anda brincándose Con el vecino Yo nunca Mis vecinos Han tenido problemas De que mi ganado Se vaya Y al revés Yo si he tenido problemas Con sus ganados Entonces estamos viendo Este Lo bueno Y lo manso Y lo bien adaptado De esta becerrada Que tenemos aquí A la venta También para quien guste Que venga por uno Aquí se lo vendemos Pues sé de muchos Sé que cuando ven el programa Se van a poner en contacto Aquí con nosotros Y seguramente Te los vamos a mandar Este Porque una de las características Es que la gente Pues les da confianza Trabajar con ranchos De hoy Y pues aquí están Los amigos amables Televidentes Aquellos que El Big Master Lo ven como una oportunidad Para carne En zonas En donde a lo mejor Tienen las características Que tiene él Y como decías Tú se adaptan Hasta climas húmedos Fríos Se desarrolló en Texas Este ganado Y pues eso hace ver Que tienen oportunidad En todos lados de México Amigos Estamos aquí en ranchos De hoy Esta es la calidad De hoy Esta es la pasión Big Master Que viven Los criados aquí De el Big Master En el Sausillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!